Y hoy vamos a hablar de un tema rico, como siempre. Por favor, ¿son platos fríos? ¿Podemos hablar de platos fríos para Semana Santa? Correcto, hoy vamos a hablar como de cinco platos que a mí usualmente los recomiendo como en los planes de alimentación porque a mí sí me gusta como todo este giro nutricional de comer mucho crudo, digamos, y frío porque creo que Nicaragua es un país que invita también a comer en frío debido a los calores. Entonces vamos a tener ahorita como dietas que son bajas en hidratos de carbono porque sabemos que los carbohidratos como que te hinchan un poco, ¿verdad? Por esa retención de líquido de forma natural y química que te producen los carbohidratos. Entonces, ¿por qué? Yo sé que mucha gente va para la playa, algunos visitan ríos y andamos enseñando el cuerpo un poco más y lógicamente no queremos andar inflamados. Entonces, mi plato favorito que casualmente con mi madre lo compartí el fin de semana que salimos a comer es el aguacate relleno. Bueno, de hecho, trajimos unas imágenes para que las... Aguacate relleno. Exactamente. Entonces, ahorita utilizamos el aguacate porque está en flota, entonces lo partís a la mitad, le sacas la semilla y lo rellenas, puede ser de alguna proteína animal, ¿verdad? Entonces, mi forma favorita... ¡Ah, qué rico se ve! Correcto. Sería como el pollo, ¿verdad? Podemos utilizar mariscos, lo puedes combinar con huevo, puedes utilizar mayonesa. Si quieres sustituir la mayonesa, puedes utilizar yogur para hacerlo un poco más natural y que la cantidad de calcio aumente en el platillo. Entonces, esto sí se puede acompañar tal vez con alguna galleta, que sería algún tipo de almidón y se puede rellenar casi que de lo que sea. Si quieres carne de res, carne de res, si quieres queso, queso... Ahí tienes marisco, ¿no? Ahí tenemos mariscos, correcto. Y tenemos algo que a mí me encanta recomendar, que serían las aceitunas. Oh, a ver... Entonces, el segundo platillo, ya se nos adelantaron... Se ve divino, se ve divino. También es rellenito, ¿verdad? Esto es como súper fácil porque no es más que un huevo cocido, partido a la mitad, le sacas la yema y lo puedes combinar con atún. Ahora, aunque el atún muchas veces lo recomendamos los nutricionistas en agua, ¿verdad? Porque tiene menos grasa. A mí me encanta recomendarlo en aceite. Porque el aceite ya no necesitas condimentarlo, por un lado, y por otro lado tiene menos sodio. Entonces, con estos calores sabemos de que la presión arterial se eleva, ¿verdad? Y necesitamos controlar un poco la ingesta de sal o de sodio que viene por medio de los enlatados. Pero además hace un perfecto equilibrio porque no es nada frito, ¿no? Exactamente. Y usualmente el aceite es un aceite de oliva que sabemos que es extra virgen, ¿verdad? Es como una grasa monoinsaturada que te permite una mejor digestión incluso. Yo te voy a hacer una observación al respecto. Creo que debemos de tener cuidado también qué marca de producto estamos consumiendo. Porque hay unos productos en el mercado que no necesariamente están jugando de manera transparente. Y aquí Dios sí te diré un poco que con los atunes, ¿verdad? O incluso las sardinas el precio sí define la calidad. O sea, muchas veces el precio no precisamente define la calidad de las cosas. Pero en el caso de la comida o el atún, en este caso en Nicaragua, sí la define. Yo diría una recomendación más. Tenga cuidado donde la compra. Sí, también tenga cuidado donde la compra y la fecha de vencimiento. También que la lata no esté sopladita, ¿verdad? Entonces, otra cosa que siento que lo hemos dejado de comer mucho, ¿verdad? Y esto ya no sería un plato frío, sino un plato caliente. El único que traje sería la sopa de pescado. Sopa de pescado. Sí, ya sabe que en Semana Santa tenemos que aumentar el consumo de marisco, ¿verdad? Por una cuestión social, religiosa. Entonces, además de la sopa de queso, la sopa de marisco es algo que nos viene súper bien. Y a mí me encanta que en Nicaragua, a diferencia de otros países de Centroamérica, nosotros la hacemos a base de leche. Y sabemos que la leche es como de mis alimentos favoritos porque es un súper alimento, ¿cierto? Ay, mira qué divina se ve. ¿Podemos hacerla con leche descremada? Lo podemos hacer con leche descremada, perfecto. Para que el chef le ponga la mantequilla que tanto le gusta, ¿verdad? Para sofreír algunos de los vegetales. Entonces, a mí me encanta que esta sopa no solo lleve marisco, sino que intentemos como hacer estas combinaciones con vegetales. O sea, estas recetas frías son perfectas para meter vegetales crudos y no necesariamente volver a la ensalada a base de lechuga, ¿cierto? De acuerdo. Es un poco aburrido y a veces hasta da colitis, la verdad. Sí. Yo te voy a hacer, ¿cómo se llama el plato de los caribeños? A ver, chef. Ay, se me escapa. El rondón. El rondón. Lo has probado. Uy, claro, me encanta el rondón. Ahora, yo te voy a hacer una recomendación. Si no has ido a Corn Island y cuando vayas, probá el rondón de ahí. Ahí no lo probé. Ahí probé otras cosas. Estaba en vera cuando fui. Todo. ¿De veras? Sí, todo mal, pero es difícil. Pero te digo, ahí yo lo probé. Uf, qué cosa más divina. Y hablando un poco, ¿ese es un plato sano? Es un plato súper sano, honestamente, porque es como incluso como un vaho, más o menos, pero con una salsa ahí caribeña deliciosa. Con coco, creo que es agua de coco y demás. Es coco, sí, pero en el Pacífico hay mucha gente que no lo ha probado y en realidad sí lo invito porque yo sé que como por Belo Horizonte hay zonas donde lo podemos probar. ¿De veras? Sí. Ahora, algo que me encanta. Sí, es barato. Todo lo que hemos presentado es súper barato. Ahora, la pasta fría. Ay, a mí me encanta. Y la como como tu pesas la semana, tal vez. Tengo que verla. Entonces, la pasta fría no es más que algún tipo de fideo cocido, ¿verdad? Donde le empezamos a agregar vegetales crudos bien picados. De hecho, si hay algún paciente viéndome y tiene planes de alimentación conmigo, lo mando mucho como de cena o como almuerzo. Ok, mira esto que está acá. Si te fijas, tiene como varios colores, ¿verdad? En este caso tenemos camarones, pero se puede hacer igual de pollo, se puede hacer de pescado, incluso con alguna pulita de carne, o puedes no ponerle nada o solamente huevo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me gusta tanto mandar esto? Porque es muy sano y puedes comer bastante si le metes vegetales para llenarte. Ok. ¿Verdad? Estoy imaginando, pero ¿cómo hacerlo? Ajá. Entonces, simplemente pones a cocer la pasta, yo creo que el chef tal vez lo podría hacer algún día, pica cebolla, chiltoba, tomate, ajo, zanahoria, así que le puedes meter pipián o zucchini, que está muy de moda, y el brócoli lo puedes pasar por agua, lo mezclas todo, puede ser solo con aceite de oliva, puedes poner mayonesa, o bien puedes recurrir nuevamente al yogur. Me encanta el tema del yogur. Porque aumentas entonces el calcio en la dieta, y sabemos de que también los lácteos son muy ricos en vitamina D, y la vitamina D, el 90% del nicaragüense anda súper bajo, a pesar que somos un país tropical, ¿verdad? Y que deberíamos de activar la vitamina con el sol, pero es tan escaso el consumo de los lácteos en general, que de verdad es preocupante. Entonces, yo los invito como que la crema sustituirla por yogur natural, o incluso la mayonesa sustituirla por yogur en los platillos. Me gusta, me gusta este último también. Y tenemos una imagen más. A ver, por favor, el último. Creo que es el último, ¿verdad? Sí, el último. Por favor, a ver, controles. Entonces, mientras tanto podemos hacer el repasito de lo que hemos dicho. Me gusta el primero. A mí también me encanta. Y me gusta el último hasta ahorita. Ok, y el famoso ceviche, ¿verdad? Ah, el ceviche. Yo sé que muchos pensaron cerveza ahorita, seguramente. Dios. Y bueno, yo soy partidaria que el ceviche se coma con tajadas, no precisamente con galletas, me parece que es más rico, y tenemos que aprovechar que somos un país que cultiva el plátano. Pero es más nutritivo. Es más nutritivo, claro, porque tenés más potasio. Lo otro es como un montón de sal y algo almidonado, ¿verdad? Que sí es cierto, es rico, es tostadito, pero nada como las tajaditas. Ahora utilizamos mucho malanga e incluso el camote en Nicaragua. Entonces, los tubérculos de forma natural son riquísimos en potasio, que te ayuda para la presión. Entonces, si te fijas, todos estos platos que son bastante crudones, diría yo también, ¿verdad? O sea, como que invitas a consumir vegetales crudos, te ayudan a que no te sintas tan hinchado a lo largo del día. Y ahora que vamos a andar mostrando los cuerpos en la playa, pues serían como ideales. Si quieren acompañarlo con algo almidonado. Me gusta el primero y el último. ¿El último? Me gusta el primero y el último. El de aguacate, espectacular. Yo lo he probado en algún momento y es riquísimo, pues esa combinación. Te lo vamos a hacer porque tenemos un proyecto con el chef de estarles enseñando como recetas, ¿verdad? Que sean como bajas en carbohidratos. Entonces, queremos como sacar algunos programitas en conjunto. Ya, aquí entre nos hay que nadie se dé cuenta cómo el chef. ¿De verdad? Sí, aquí nadie se dé cuenta. ¡Súper bien! Bueno. Me manda fotos de todo lo que cocina y, viera, yo tengo también deuda ahí de estar posteando lo que el chef me está mandando por WhatsApp, que se mira de muerte. Uno cree que es solo por la televisión, pero no. También en su casa cocina muy parecido. Qué bien. Lo felicito al chef. Ojalá que logre la meta. Yo el consejo que le doy al chef, y te lo advierto, te lo recomiendo para que se lo recomiendes a él, que dice que en Semana Santa podemos libretearnos. ¿Qué? ¿Eso anda diciendo en cámara? Sí, él anda diciendo. Ayer lo estaba diciendo. Si vos no viste ese programa, él dice que hay que libretearse unos dos o tres días. Voy a tener que ver los reprises, entonces, porque eso suena como el viernes y el cuerpo lo sabe. Qué barbaridad. No lo voten todo en Semana Santa, por favor. Por favor, por favor, y que estén en la playa, a caminar en la playa, bájenle al alcohol lo más que puedan, hidrátense. Fruta, 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 agua, agua, agua. Muchas gracias. ¿Cómo te encontramos, por favor, en...? En redes sociales estoy como Nutrimental, con doble M, estoy en Twitter, en Instagram, y ahora en Facebook estoy como intentando postear un poquito más. Ahí lo haré yo también. Esperemos. Por favor.